Hola, mi nombre es Miguel Eduardo Fiore Ferrer. Les voy a comentar un poema de la señorita Belén Rueda a continuación. ¿Cómo será la boca de la enfermera que me pincha el dedo y lo aprieta hasta sacarme la última gota de sangre? Me pregunto si llevará a pintar los labios de rojo tras la mascarilla, si sabrá besar en la frente o pronunciar éxitos. Huele a gel hidroalcohólico y tiene casi tanto miedo como yo. Un lazo negro en el uniforme blanco y los resultados de nuestro test. Mañana podría tocarle a ella, pienso, como coronas de flores frescas. Gracias. 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 Gracias.